En el historial lo descubres como padre, como maestro, como cómplice, como señor. Yo creo que como es una amistad la que se lleva con el señor, la variante y los matices son tremendamente diferentes a la hora de la misión. Entonces, sin duda, yo te respondería que para mí es un amigo que no deja de sorprenderme, que no deja de exigirme y que no deja de darme. Sería así, resumidísimamente. Estamos hablando de que hay cosas que son estrictamente evangelización y tenemos que retomarlas y preparar a la gente para que lleve el mensaje, que lo diga. Yo creo que estamos hablando, a ver si no se cae la cámara, de evangelizar a los bautizados y a los ordenados. O sea, que darles el mensaje de evangelización, tal cual. No, no es porque ya tengas 20 años en la parroquia, 50 en la catequesis. No hay nada de malo, es un síntoma. Si es un problema, puede serlo, pero el chiste es que si olvidamos la base, que es llevar, dar el mensaje, pero sin buscar mayores trincheras. El ama de casa entre las amas de casa, eso lo decía Ignacio Loyola, es el don de lenguas para él. O sea, el joven al joven, el carpintero al carpintero, el político al político. Y donde Dios te lleve a decirlo, el músico en este caso, como comunicador a muchas gentes más, esa es la idea. Pero creo que en la base, en el ABC, en la comidilla de bebé, de toda persona que inicie la fe, que inicie en la catequesis, que se entienda que tiene que haber pasado su momento de evangelización personal. O sea, Pablo VI, que el católico que evangeliza es porque ha sido evangelizado. O sea, que lo contrario se detecta igual. Si no es evangelista es porque no ha sido evangelizado. Esto se dio muy fuerte en el inicio de Juan Pablo II. Muchas entidades, colegios, comunidades enteras, que de por sí ya tienen una riqueza en sí misma maravillosa, entendieron que había que evangelizar. Y la fe, con la fe agradas a Dios, la fe es activa, la fe son frutos. Entonces, ánimo, no pongo ni regla, ni pongo requisitos. Es simplemente lanzarse a hacerlo. Es un síntoma difícil. Y yo creo que si, como iglesia, voy a esperar que el otro entienda o me dé permiso, no lo voy a hacer nunca. Tú hazlo. Yo pienso que una cosa lleva a la otra. Ahora, cuando recuerdas a los grandes, a los grandes, a la Javierada allá en España y todos estos que fueron por todas partes, descubro que lo que le pasó a los que hoy tenemos como abanderados en este tema, ¿no? Dios los quebró. Francisco salió porque Dios lo quebró. Javier salió porque Dios lo quebró. Este, hubo algo. Yo he llegado donde he llegado porque Dios a mí me quebró. O sea, me lo encontré. Y descubro que hay una gran misión más allá. Entonces, no podemos pedir que haya misioneros si no hay evangelización. Ahora, lo bueno del caso es que, pues, no todo sale en la tele, ¿eh? Pero en este momento, a esta hora de la conversación, hay gente en África, hay gente en nuestras selvas, hay gente en las selvas de la ciudad, hay gente que ya está misionando. Lo que está urgiendo es que toda la estructura eclesial vea en esa dirección y le dice, tiene que salir. La iglesia tiene que irse al pueblo, a las gentes, a las comunidades. No podemos dar por defecto, por sentado, por default, nada. Hay mucho que hacer todavía. No es mala noticia. Juan Pablo II lo dijo antes de morir. Veo al mundo maravillosamente listo para evangelización. Pero bueno, para eso hace falta alguien con un corazón misionero. Pero a veces, ¿sabes cómo siento las misiones? Entonces, como los papás que le dicen a sus hijos, váyanse a la escuela, en la escuela les enseñan todo. Y no se responsabilizan de la educación de esos chiquillos. Por ahí siento que, a que vayan otros a evangelizar, que vayan otros a evangelizar. No, no, es nuestro. Si en la familia, si en el núcleo pequeño yo no siembro esa evangelización, no estoy haciendo misioneros. Estamos hablando de justicia, de dignidad, de levantar pueblos que no los exploten más. Que Francia no se lave su vida en salud con África. Que Inglaterra no diga qué barbaridad con el mundo cuando están matando a un montón de gente en India. Etcétera, etcétera, etcétera. Porque las verdades estorban horriblemente. Pero alguien tiene que hacerlo y ustedes lo están haciendo. Entonces, bueno. La vieja escuela nos cuenta que los grandes misioneros han muerto. Que han llegado a ser mártires. Gracias. Gracias porque en la sangre de ustedes se nos recuerda que muchos de los sueños que nacen en aire acondicionado en Roma no son los mejores. Decía el gran Juan Pablo II que el que encuentra su fe, encuentra su misión. Si te has topado con Jesús, ya estás descubriendo tu misión. Y te vas a sorprender a donde puedes llegar. Te vas a sorprender. Yo tengo cantidad de laicos y curas amigos en tierras difíciles. En Asia, en África, en nuestras mismas tierras. Acá en el Amazonas peleando la dignidad de mucha gente. Peleando la tierra para que no la exploten. Son misioneros. Traen su cruz ahí y no hay nada que decirles. Algo los enamoró. Algo los llevó hasta la bandeja de Juan Bautista. Donde los cortan la cabeza. Joven, encuentra tu fe y sigue tu misión. No te limites, como decía Juan XXIII. No limitemos a la providencia. Tú síguelo. Deja que Dios te sorprenda. Y pídele al Señor, si te gustan los deportes extremos, que te ponga un fuego en el corazón, que nada pueda apagarlo. Que llegues al cielo algún día diciéndole al Señor, ahí quedó, ahí quedó. Di todo por ti en esta tierra donde nadie te conocía. Y que nos dé sed. Que nos dé sed. Si Dios se pone de acuerdo, nos lo va a dar. Joven, hay mucha gente que no conoce a Jesús. Frente a la cámara me comprometo. Frente a la cámara me comprometo. No solo a componer. Digo, eso, vamos a trabajar en eso, no se preocupen. Pero tengo mucha conexión con muchos músicos, católicos y evangélicos. Y yo creo que si los convoco, podemos hacer un buen álbum, un buen CD, que hable de esto. De la misión. De la misión. Y bueno, los buscaríamos de vuelta a ustedes o a quienes estén en el rollo, porque la idea es que si ese CD se graba, cada centavo que entre vaya para las misiones. Esa es la idea. Entonces, bueno, estoy frente a una cámara, ya me comprometí. Vamos a echarle las ganas. La gente vida misionera, pues miren, hay gente que piensa que hacer un programita y poner una cámara es la cosa más sencilla del mundo. Y no, es un dolor de cabeza. Así que muchas felicidades. Así que mucho ánimo a toda la gente del programa, a toda la gente que lo produce, a la gente que mezcla, que hace video, que manda esto a diferentes países. Muchas gracias. Gracias porque están respondiendo. Y no bajen la guardia porque esto apenas comienza. Apenas comienza. Hay mucho trabajo que hacer.